El alcalde de la capital, Jorge Miranda, acudió a la Colonia Mecánicos para supervisar la rehabilitación de las calles de este espacio. Estamos muy contentos y de buenas aquí saludando a toda la gente bonita de la Colonia Mecánicos. Me acompaña el profe Maurilio, un gran gestor y luchador también, que hicimos ahí varios compromisos en campaña. Por supuesto el arquitecto Luis Mario Valle, secretario de Obras Públicas del municipio. Y por ahí Normita, nuestra líder también muy comprometida con su polígono. Y estamos muy contentos porque estamos trabajando ya otra calle más, la calle Porche, donde hay una inversión cercana al millón y medio de pesos con casi 1.500 metros cuadrados de concreto hidráulico reforzado de gran durabilidad. El presidente municipal de Zacatecas aprovechó para saludar a los vecinos de la Colonia Mecánicos y enfatizar que esta y otras obras son para beneficio de todos. Una obra muy sentida por todos los vecinos, que nos da muchísimo gusto que hoy sea una realidad. ¿Cómo está la señora? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues bueno, vamos a empezar el evento. Los saludamos. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.